En principio, este taller es producto del grupo de investigación sobre enseñanza y aprendizaje a distancia que dirige el doctor José Antonio Musurrutia, que es un proyecto llevado adelante por la UNAM y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que trabajar en este grupo es Burdier, porque es una de las matrices que analizamos. Y surgió una necesidad que era trabajar Burdier con el resto de los miembros del grupo. Bueno, Burdier, como dijiste, era francés, nació en la montaña casi, hijo único, y como tal lo mandaron los padres a estudiar a París, a una de las mejores universidades que tiene Europa. Y desde su peculiaridad participó activamente en la política francesa, estuvo investigando en Argelia en la época en la que los argelinos se trataban de liberarse de los franceses, y él desde un punto crítico en relación a su propio país. Pero además él desarrolló conceptos fundamentales para pensar la organización social total. Ubicó al sistema educativo como un espacio de reproducción, fue el primero en decir que la escuela reproducía prácticas y no que las transformaba. Analizó la conformación de la opinión pública, eso fue uno de sus últimos trabajos. También estudió cómo el capital del arte, el espacio del arte, y habló de la distinción que genera el arte para organizar el espacio social. A él le interesaba ver cómo la sociedad se organizaba para poder transformarla, pero trascendiendo las dicotomías, lo bueno, lo malo, esto, lo otro, para poder ver cómo efectivamente se organizaba ese espacio. Bourdieu no es un autor popular. Lo que sí podemos decir de él, que todo lo que decía con su palabra, lo practicaba con su cuerpo, digamos. Él hablaba de la transformación social y efectivamente militaba dentro de un grupo universitario en la Sorbona y en las otras universidades donde estuvo, propendiendo ese cambio social. O sea, no únicamente investigaba o se quedaban las palabras. Formó un vasto grupo de investigadores en todo el mundo. Una de las obras que más lo recuperan se llama Las miserias del mundo, donde justamente estudia en ese proceso de desigualdad la vida de las personas. Yo opté como uno de los autores para trabajar porque me permite recuperar la subjetividad y la materialidad de los sujetos. Y hay algo, es una cuenta pendiente que tenemos los investigadores, es en volver a recordar que lo que investigamos es un sujeto en su contradicción y que es necesario pensar un cambio sobre eso. Y eso es lo que a mí me atrae y me apasiona, entre otros autores, por supuesto, pero es lo que me parece que es importante recuperar.